Una palabra profética Tienes derecho a aclimar tu dolor, pero yo no he venido a acariciar tu dolor Yo no he venido a aplaudir tu tristeza He venido a decirte que Jesús está aquí Y que tienes derecho a levantarte otra vez Para empezar de nuevo Sanidades Camina 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 Palabra de ciencia Estoy viendo una idea aquí adentro Y Dios me dice que es la herramienta que te dio para que puedas salir adelante otra vez de nuevo Que Él está contigo Y que Él te levanta de nuevo Cartagena Prepárate para dos días de unción y milagros Con el apóstol Gustavo Alonso Páez Miércoles 13 y jueves 14 de marzo, 6 de la tarde Centro Recreacional Napoleón Perea en Cartagena Entrada libre Dos días de unción y milagros Cartagena Prepárate ¿Qué? ¿Qué? Los días de unión a los que no hay aquí adentro Estaba de unión a no haber de una acción a la derecha Estaba de unión a la derecha Trabajar Gracias.